Por todas aquellas personas que disteis un paso para crear un día único. Por todas las artistas que os sumasteis a First Saturday 2015. Por todas las entidades culturales que actuasteis para cambiar el mundo a través de la cultura. Por todas las instituciones públicas que creísteis en una idea loca. Por todas las empresas que apoyasteis un movimiento soñador y diferente. Por todos los medios de comunicación que contasteis el nacimiento de esta aventura. Por todos los proyectos sociales que ayudáis a cambiar el mundo día a día. Por todas las personas que habéis hecho de este sueño una realidad. Gracias por crear este día. Os esperamos el 26 de noviembre de 2016. First Saturday. Un día para cambiar el mundo a través del arte y la cultura.